Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atendernos, Silvina, y charlar unos minutos sobre la ley Micaela y este nuevo curso de capacitación, ¿verdad? ¿Inicia cuándo? Bueno, en realidad la nueva corte, es decir, la nueva capacitación comienza el lunes 8 de marzo. Pero lo que quiero aprovechar para contarles es que desde que se reglamentó la ley, la adicción a la ley en la provincia de Mendoza, durante el 2020 capacitamos alrededor de, en mi parte del 2021, 15.000 personas. ¿Quiénes son estas personas capacitadas? Son las personas, en principio, del personal del Estado Provincial. A su vez, durante el 2020 también estuvimos haciendo un curso de formación de formadoras para que los municipios, el Poder Judicial y la legislatura puedan replicar las capacitaciones mediante convenios. Bueno, quiero comentarles que en el 2020 habíamos iniciado de manera presencial, pero en virtud de la pandemia tuvimos que hacerlo de forma virtual. Hoy está cerrando, en realidad, la inscripción para la nueva corte, pero se va a reabrir todos los meses una nueva posibilidad para todos los empleados y funcionarios públicos para que, bueno, podamos de alguna manera incorporar la perspectiva de género a la hora de prestar los servicios públicos, por los que toda la ciudadanía nos está, digamos, de alguna manera, a través de sus impuestos, pagando. Bien. Repetimos nuevamente, ¿a quién está destinada esta capacitación? Para que quede bien claro, por favor. De manera obligatoria, es para todas las personas que cumplen una función pública en el Estado, tanto municipal como provincial, del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. Los municipios van a hacer su propia capacitación a través de un convenio con el Ministerio de Gobierno, para los cuales nos presentan sus contenidos y desde la Dirección de Género los aprobamos. Perfecto. Pero, en primer lugar, es para los empleados públicos. Sin embargo, por ejemplo, no están obligados, pero hemos firmado un convenio con la Liga Mendozina de Fútbol. Sí. Es decir, que todas las personas que estén en la Liga Mendozina de Fútbol, colegio de psicólogos de la provincia de Mendoza, círculo de periodistas de la provincia de Mendoza, y ahora estamos pronto a firmar con los colegios de abogados de todas las circunscripciones de Mendoza y también de escribanos. Es decir, que vamos ampliando la obligatoriedad... Buenísimo. ...a la opción de que distintos sectores que también brindan servicios públicos o comunitarios puedan acceder a esta misma capacitación. Genial. ¿Qué duración tiene esta capacitación, Silvina? La capacitación tiene una duración de seis semanas, es decir, un mes y medio, porque, bueno, lo que nos obliga la ley tiene que ver con los contenidos básicos en relación a poder identificar dónde existe una situación de violencia de género, poder hacer un abordaje, y también repensar en nuestra propia vida o en nuestro propio trabajo cómo mejorar el servicio teniendo en cuenta que, bueno, la situación por la que estamos atravesando las mujeres en Argentina respecto a la violencia de género. Sí. Y también para poder, digamos, actuar con mayor rapidez a la hora de una situación de violencia de género. Es decir, que son temas básicos, por supuesto, que luego se pueden profundizar. Entonces, nosotros hemos hecho distintas administraciones de ley Micaela. Hay una ley Micaela para quien es administrativa, hay una ley Micaela para todos los docentes o todas las docentes, que se llama ley Micaela Educación. Hay una ley Micaela específica para efectores de salud, hay una ley específica para los efectores de seguridad. En realidad, hemos intentado, a pesar de que no nos obliga la ley, acercarnos en distintos cursos a las formas de servicios específicas que el Estado brinda a la ciudadanía. Bien. Disculpame que te pida que repitas nuevamente, pero quiero que quede en claro, para todos los que nos ven y nos escuchan en estos momentos, ¿cuál es el objetivo principal de estas capacitaciones que ustedes están llevando a cabo? Bueno, en primer lugar, lograr sensibilización en relación a las problemáticas que tienen que ver con la desigualdad estructural por género, las violencias de género, y en segundo plano, poder identificar rápidamente algunas acciones que puedan realizar para prevenir o revertir las situaciones de violencia contra las mujeres. Bien, súper clara. Estamos charlando con Silvina Anfuso, ella es directora de Género y Diversidad, y nos está brindando detalles de estos nuevos cursos de capacitación de la ley Micaela. Está siendo muy clara, precisamente. Bueno, actualmente, ¿estas capacitaciones tienen parte teórica y práctica también? Sí, el sistema espiritual es autogestionado, existen foros de consultas y foros de debate, también de novedades, se van habilitando los módulos que tienen que haber lecturas, mirar videos, responder cuestionarios, porque tiene un sistema de evaluación. Es decir, que no solo hay que capacitar en ley Micaela, sino que hay que aprobar los contenidos en ley Micaela para que ese certificado pase recursos humanos y podamos decir que esa persona que pertenece a la planta del Estado ya tiene la formación básica que nos indica la ley Micaela en relación a la violencia de género. Quiero recordar que ley Micaela obedece, lamentablemente, a un femicidio ocurrido en el año 2017 en Entre Ríos, donde Micaela García fue asesinada a pesar de que su asesino, que estaba privado de la libertad, le dio el juez una libertad anticipada y todos los informes sociales indicaban que no era recomendable darle la libertad anticipada. Eso es, entendemos que quizás ese juez no pudo contemplar el riesgo que implicaba para la sociedad y para las mujeres en particular dar esa libertad anticipada sin medidas de protección en relación o de control en relación a posibles hechos de violencia de género. Exacto. Este agresor agredió sexualmente a Micaela y la terminó asesinando. Pero previo a ese asesinato, a ese femicidio, una persona quiso denunciar que este mismo agresor había intentado abusar sexualmente de su hija, denuncia que fue desestimada porque no se encontraba presente la fiscal y desde la comisaría le dijeron que volviera el otro día, al otro día no volvieron, por lo tanto esa denuncia no se erradicó. De haberse hecho, si en este caso el servidor público en la comisaría hubiera entendido que esto podía significar evitar futuras muertes, seguramente hubiera actuado de otra manera y estaríamos hoy, digamos, quizás con la presencia de Micaela. Entonces, a partir de ahí surge la ley Micaela que lo que hace es tratar de que todos y todas las personas que cumplimos servicios públicos tengamos la atención suficiente para poder actuar con la celeridad que el tema evidentemente nos pide que tengamos en virtud del flagelo social que estamos viviendo. Pensemos que ustedes lo ven en sus noticias, ustedes lo publican en sus noticias, cada 29 horas en promedio en Argentina están asesinando a una mujer. Es decir que el problema social es grave, es muy estructural y necesitamos de mucha atención para poder prevenir estos hechos tan cruentos o esta violencia tan fuerte que termina en el asesinato sistemático de mujeres. Bien, ya que nos aclaraste esto, aprovechamos la oportunidad para consultarte, para recordar bien la fecha cuando se promulgó la ley Micaela. No recuerdo exactamente la fecha, creo que fue en abril del año 2018 y no mal recuerdo el primero de abril de 2018 es el momento en que se promulga la ley o si no es así, bueno, sé que una relación en abril de 2018 o se empezó a implementar o se promulgó la ley pero es una fecha que establece la importancia de empezar a capacitar en perspectiva de género. En el 2019 se empezaron a hacer experiencias pilotos y en Mendoza ya en el 2020 de manera virtual logramos capacitar, aprobaron 13.000 personas y hoy tenemos inscriptas para la corte del 8 de marzo que comienza 3.000 personas. Para ustedes es un excelente número, ¿verdad? Sí, en realidad necesitamos que el número sea mayor, estamos trabajando para eso. Este último número de las 3.000 personas, una gran mayoría son del Ministerio de Seguridad. Entendemos que tenemos que llegar a todo el personal lo antes posible. Por eso es que al finalizar un curso comienza otro, todos los meses va a estar empezando una nueva corte porque queremos llegar a un ritmo entre 3.000 y 5.000 personas capacitadas para poder cubrir la mayor cantidad de personal del Estado que esté lo antes posible capacitada en ley Micaela. Bien. ¿Quiénes dictan estos cursos, Silvina? Las docentes a cargo son licenciadas en distintas temáticas desde la sociología, trabajo social, educación y psicología que llevan muchos años trabajando en capacitaciones en la Dirección de Género y Diversidad. Son 10 docentes que están exclusivamente dedicadas a implementación de ley Micaela. Perfecto. Me decías que hay tiempo de inscribirse hasta el día de hoy. ¿Hay un link para ingresar a esa lista de inscriptos? La página donde se pueden ingresar e inscribir es la página del IPAP, Instituto Provincial de la Administración Pública, que es el órgano encargado de las capacitaciones del gobierno de Mendoza. Si ponen IPAP, Instituto Provincial de la Administración Pública, en Internet, van a entrar a la página y ahí se acercan a la ley Micaela y hay un link que dice inscripción. Perfecto. Bien. ¿Tiene un valor esta capacitación? No, es gratuita porque es obligatoria para todos los empleados públicos. Bien. Bien. Perfecto. Súper aclarado, súper atenta por brindarnos todos los detalles. No sé si querés agregar algo más que tal vez se me esté pasando a mí. Te escuchamos. No, básicamente seguir interpelando a la ciudadanía que la importancia de tener compromiso con erradicar el machismo y la violencia machista, porque lamentablemente la expresión más extrema de esta violencia son los femicidios, pero bueno, hay múltiples situaciones que también tenemos que revertir. Contarles que ahí coordinamos desde el Gobierno de Mendoza con todas las áreas de género de todos los municipios de la provincia y que a nivel nacional coordinamos y la línea de asistencia y de asesoramiento a situaciones de violencia de género es la línea 144. Bien. Te agradezco muchísimo por recibir nuestro llamado, por dialogar con nosotros, brindarnos estos detalles que sirven muchísimo para ir conociendo cómo siguen trabajando en base a esta ley, Micaela, cómo se sigue capacitando y ojalá se sumen muchos más, ¿verdad? Gracias. Para lo que vos hacías mención hace minutos nada más y bueno, seguimos todos sorprendidos porque bueno, los hechos de violencia de género no paran en Argentina y eso duele y muchísimo sinceramente. Así es. Bueno, les mando un abrazo grande y bueno, a seguir trabajando. Buenas tardes y muchísimas gracias. Hasta luego. Silvina Anfuso, ella es directora de Género y Diversidad, nos estuvo brindando detalles precisamente del nuevo curso de capacitación de la ley Micaela que precisamente se va a realizar el 8 de marzo que es el Día de la Mujer y nos brindó datos muy importantes a tener en cuenta que ustedes van a poder escuchar en esta nota que luego va a quedar replicada en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, también estará en Diario Mendoza Sur brindando todos estos detalles, ¿verdad? De cómo siguen trabajando todos aquellos profesionales que están trabajando en esta ley Micaela y que están capacitando a otros profesionales con el tema de violencia de género, femicidios y demás. Así que bueno, agradecidos como siempre por el tiempo que nos brindó Silvina Anfuso.